Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy voy a intentar enfrentarme al ojo chuclu. Llevo este tarjeta de invocación y bueno, intentémoslo. Llevo una armadura pésima, casi todo se basa en cactus y solo tengo un casco de oro, pero la cosa es divertirse. La verdad es que tampoco me cuesta mucho conseguir los lentes y los materiales para hacer el bromo para invocar al ojo chuclu, porque inducí un bioma de cementerio en mi mundo. Lo que hice fue tirarme varias veces de una plataforma alta y colocar las lápidas juntas. Y de esa manera ahora tengo un bioma de cementerio donde puedo farmear bastante. Pero el ojo chuclu me está costando demasiado. A pesar de que tengo las fogatas, voy entonces a ir a la mina a buscar más de corazones de cristal para poder hacer lámparas de corazones de cristal, porque sinceramente me está pegando una destrucción increíble. Bastante potente lo que está pasando. Le estoy bajando muy poca vida. Tengo una espada de esqueleto. Y bueno, yo creo que este reto es un poco imposible para mis capacidades. Soy nuevo en Terraria. Llevo dos meses teniendo el juego. Y soy manquísimo. En pocas palabras, todo lo que ven aquí lo he conseguido en mucho tiempo. Porque veo personas, por ejemplo, algunos familiares que tengo que también tienen el juego, que en una semana, una semana y medio ya están chetísimos. Y yo, como un juego con dos meses. Con dos meses y todavía con pocas cosas. Bueno, lo que sea. El ojo chuclu me está mandando mucho de su soldadito. La verdad es que no me cuesta mucho matarlo. Son una fastidio que da... Ay, le di al gancho por error. Ay, no me viene... Ay, me va a matar, me va a matar. Me queda muy poca vida. Puedo intentar sobrevivir un poco más. Llévate a las fogatas para que te cubre más vida. Perfecto. Uy, estoy en el punto de morir. Bien, pues la verdad no quiero morir contra los ojo chuclu. Quiero matarlo porque sería el primer boss que mato. Y podría demostrar que si es posible pasarse con casi toda la armadura de cactus y un casco de oro y el equipamiento que llevo, matar a los ojo chuclu. Pero por los momentos está complicado. Ya no sé cuánto voy a durar más. Siento que tengo muy poca vida. De hecho, voy a morir. Me ataca. No, yo ya apedrecí. Ok. Le quité por lo menos una vida para que se pudiera ver que ya está amarillo. Por lo menos. Eso es un logro impresionante para mí. Pero ya no puedo más. Tengo 20 de vida. Me ataco una sola vez más. Y muero. ¿Me voy a desfarrar con el gancho? Bien, 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 bien. Todavía se puede si me deja curar mi vida. Pero es que no puedo, a pesar de que tenga poción. Ay, bueno. La intención es lo que contó, ¿no? Hasta ahí llegué yo. Esperaba poder sobrevivir más tiempo, pero bueno.